Baby Shark Brooklyn Bebé Cepillo Listo Pasta Lista Cepillando Un, dos, tres, cuatro C, 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 cepillate Arriba, abajo, dando vueltas Hazlo siempre después de comer ¡Así! C, 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 cepillate A la izquierda, a la derecha Y limpia tu lengua ¡Así! ¡Qué fresca! C, 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 cepillate Arriba, abajo, dando vueltas Hazlo siempre antes de dormir ¡Así! C, 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 cepillate A la izquierda, a la derecha Y enjuagar con agua ¡Así! ¡Qué limpia! La, 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 la Te ayudamos a cepillar ¡Sí! La, 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 la Blancos, limpios y brillantes ¡Sonríe! Sí, 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 cepillate Cada día no te olvides Los dientes hay que cepillar ¡Fresco! ¡Hola amigos! Exploran nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!